hola amigos los saludo nuevamente en esta hermosa mañana y hoy voy a preparar unas ricas y deliciosas paletas caseras facilísimas de hacer y los ingredientes que voy a necesitar son una manzana que aquí ya la tengo finamente picadita y como una fruta adicional le voy a poner arandanos tú puedes utilizar la fruta de tu preferencia también un jugo de manzana y aquí ya tengo los moldes para las paletas entonces vamos a comenzar en los moldes vamos a poner manzana puedes ponerle la cantidad que tú prefieras vamos a ponerle unos arandanos estas paletas están muy sabrosas y realmente son muy fáciles de preparar entonces ya que las tenemos aquí entonces aquí tengo el jugo de manzana simplemente voy a llenar estos contenedores tratar de no llenarlos mucho para que al momento de meterlos al refrigerador no se nos vaya a derramar miren y así de sencillo simplemente le vamos a poner sus agarraderas las paletas las vamos a meter al freezer por alrededor de dos horas o el tiempo que sea necesario las ricas y deliciosas paletas de manzana ya están listas las paletas de manzana ya están listas para que toda la familia las pueda saborear miren como ustedes se dieron cuenta utilicé muy pocos ingredientes esta es una receta muy fácil de preparar miren aquí está el resultado ustedes pueden utilizar la fruta y el jugo que más les guste el de su preferencia y pues ahora ya es momento para que yo las pueda disfrutar y saborear realmente están muy buenas miren aquí está ya la manzana cortadita y pues muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más y lo veo en otro video muy pronto gracias gracias